Seguimos en la comunidad y su futuro desde Madrid, España. Invitado especial para cubrir la Feria Fitur. Una de las ferias más importantes de turismo en el mundo. Y la número uno a nivel de Latinoamérica, a nivel de habla hispana, es la Feria Fitur. Y ahí estaremos con la República Dominicana presentando los diferentes destinos turísticos. Aquí en Fitur, con una gran delegación, pero al mismo tiempo venimos de la Ciudad de Nueva York. Hoy lunes, hoy lunes 22 de enero de 2024, mi tercer año consecutivo, participando en esta importante feria para que la comunidad de los dominicanos en el exterior sepan lo que estamos haciendo aquí en España, Madrid y sobre todo el turismo dominicano que se proyecta con gran batión de destino turístico y sobre todo esa hospitalidad que tiene el país que ya logró lo más esperado, más de 10 millones de turistas en un año, fue el año 2023. Así que señores, ya estamos en Fitur, miren, estamos aquí en la feria, estamos buscando la acreditación, ya la tenemos así y seguimos. Y gracias a nuestros patrocinadores que nos permiten estar aquí. Y gracias por invitarme, por invitarme a la feria, sobre todo Don Jaime Vargas, la voz de los envejecientes. Sin Medicaid, te negaron el Medicaid. Visita Don Jaime Vargas, 212-923-4040. Don Jaime Vargas, 286 San Nicolás Avenue, entre las calles 174 y 175. Estamos gracias, Jaime Vargas. Mira qué escenario, señores. Mira la vuelta 360, lo que es Fitur. Ese escenario, a partir del miércoles 24, estará lleno, 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 todo un fin de semana también. Así que, Centro de Urgencias Médicas 181 y Árubo. Doctor Reyes, donde me curan. Centro de Urgencias Médicas. Así que, ya lo sabe, todas las atenciones primarias están en el Centro de Urgencias Médicas. Y a la hora de resolver mis tases, voy a Eita, Malver Hill, donde en Laini y Kiani. Más de 39 años sirviendo a la comunidad, contabilidad a tiempo, llenando la planilla de Incontact 2023-2024. Así que, Malver Hill, Malver Hill, Eita, Malver Hill. Así que, son tantos los patrocinadores. Si va a Omi, brother. Si va a Omi, brother. Si no tienen nuestro loguito, no lo pongas en el carrito, señores. Si va a Omi, aquí en España. Si va a Omi, señores. Muchos patrocinadores anónimos. También tengo que prepararme porque cada escenario tendrá su patrocinador. Y agradecemos aquí a esta gran invitación. Y miren cómo estamos. Estamos en Fitur, señores. Ya lo vieron primero en el día. Te ves más. Hoy, lunes 22 de enero de 2024. Llegamos aquí a Madrid, España. Déjame decirle, muy temprano. Llegamos aproximadamente a las 7 y media en la mañana con un vuelo de Delta, Nueva York, Madrid. Así que, ya lo saben, ya estamos aquí. Estamos instalados. Y vamos a seguir la cobertura que nos va a traer Fitur este año. Señores, lo vieron primero para la comunidad y su futuro. Para la diáspora del mundo. La diáspora dominicana del mundo. Así que, ya lo saben. Esto es sabalaldía.com. Y al día, te ves más. Gracias por esa gran distinción que nos hicieron aquí. O nos van a hacer aquí en Fitur. Nos declararon como una marca de la diáspora. El portal digital sabalaldía.com. Que preside el editor, el comunicador digital, José Zavala. Muy buenos días, señores. Nueve de la mañana. Hoy, lunes 22 de enero de 2024. Así que, hoy lunes estamos aquí en la Plaza El Sol. Aquí donde está el Ayuntamiento de Madrid. La Plaza Acero en Madrid, España. Mira, mira cómo estoy, señores. Mira cómo estoy. Así que, gracias a todos ustedes. Hoy estamos aquí en España. Nueve de la mañana. Venimos aquí invitados para cubrir la feria de turismo Fitur. Que comienza este miércoles 24. Por ya estamos aquí. Llegamos hoy lunes temprano. Para hacer los pormenores, los arreglos. Aunque ya tenemos la acreditación y todo. Estamos aquí. Gracias a todos mis seguidores. Y sobre todo a todos mis patrocinadores. Con el primero que quiero comenzar es con Don Jaime Vargas. Gracias, Jaime Vargas, por traerme aquí. Invitarme aquí a Madrid nuevamente. Miren ahí. Así que, son las 9 de la mañana. Hoy lunes 22. Ahí en Nueva York, mi gente. Son las 3 de la mañana. Gracias, Jaime Vargas. La voz de los envejecientes. El 212-923-4040. Si no tienes seguro médico. Si no tienes Medicaid. Llama a Jaime Vargas en el 286 de San Nicolás. Entre las calles 174 y 175. Jaime Vargas, asesor de seguro. El tuyo y el mío también. Centro de Urgencias Médicas. Gracias, Centro de Urgencias Médicas. Por estar ahí como siempre. Doctor Reyes. Ya llegamos aquí. Gracias, Doctor Reyes. Un caballero. Centro de Urgencias Médicas. Donde me curan. Centro de Urgencias Médicas. Gracias, Sibao Meats. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Me. Gracias a la gente. Sibao Me. Rafael Álvarez. Álvarez, tase. Rafael Álvarez. Álvarez, tase. Rafael Álvarez. Álvarez, tase. Mi hermano. Rafael Álvarez. Mister Franquicia. Gracias, Rafael Álvarez. Gracias a Rafael Álvarez. No, sobre todo. A Elaine y Kiani. Que siempre están ahí en. Eita Marble Hill. Señores, llegó la temporada de los impuestos. Así que ya lo saben. Eita Marble Hill. Con Aita Kiani y Elaine. Para servirles. Más de 39 años. Dando servicio. Rafael Álvarez. Ahora con la administración de sus hijas. Esas dos expertas profesionales en lo que es los impuestos. Así que cualquier problema. Eso está en la 2.30. Y doy, bro. Eita Marble Hill. Señores, también. Tenemos que darle la gracia. Esto es oportuno. Tenemos que darle la gracia a mucha gente. Muchos patrocinadores. Pero están ahí. Ustedes están ahí. Así que ya lo saben. Estamos aquí en la plaza. La Puerta del Sol. La zona cero. Mira, esta es la zona cero. Aquí es que en Navidad se comen las uvas. Por aquí estamos nosotros. Así que ya lo saben, señores. Ya estamos aquí. Aquí en España. Madrid, España. Para cubrir Fitur. José Zavala lo declara marca. Una marca. Declaran a José Zavala en España. Una marca. Así que prepárense. Que muchas informaciones saldrán de aquí. Y de todo lo que está pasando en el turismo mundial. Pero sobre todo el turismo dominicano. Que eso es lo que vemos. Lo vamos a compartir con ustedes. Así que si me invitaron. Tenía. No puedo negarme. Cuando me invitan. No puedo negarme. Por eso estamos aquí. Así que ya lo saben. Vamos a conseguir las incidencias. Y vamos a disfrutar de esta mañana bonita. Aquí en Madrid, España. Frente a la zona cero. Aquí. En la plaza El Sol. Así que ya lo saben, señores. Lo vieron primero en Saboraldía.com y al Día TV más.